La pelota va para Viate, Viate y coloca para Kevin Mendes Al avance Mendes, pide el premio de Rivero ¡Vende! ¡Pero el palo! ¡Voy! ¡Voy de Peñarol! Un remate violento de 30 metros Agarró la pelota Kevin Mendes Se corría para buscarla a Rivero Pero Kevin Mendes dijo no, lo tiro no Y remató violento derecha Transformando el remate en gol Cinco minutos del primer tiempo Abre el score Peñarol que el Francini Golazo de gran tiro de media instancia de Kevin Mendes Que pide perdón a la echada de defensor Porque de aquí se fue para jugar en Peñarol Lo buscó Mendes, recortó hacia su perfil derecho La pelota le dio un pique antes al arquero de defensor Y dio en el palo Y todos miraban como se anidaban en la red Rápidamente pateando de afuera Abre la cuenta Peñarol ¡No hay peor cuña que la del mismo palo! Kevin Mendes enganchó de izquierda a derecha Pegó en un caño, se metió en el arco ¡Abre la cuenta laulinegro! ¡Qué es man es, qué es man! Turner que va a tomar el conjunto de defensores Sporting por intermedio delgado Ubica por intermedio, quiere decir, el número 7 Ocampo Va a colocar la pelota Ocampo, Ocampo a Elisari Elisari para Ocampo Tiró izquierdo un centro abierto para Balboa Pasó de largo la pelota Resta violentamente Peñarol contra la mitad de la cancha Busca tomar con golpe de cabeza la Quintana Para colocar la pelota en dirección Del Jorge Luis Méndez que domina juntamente con Rivero Que remató la pelota en largo La paró el guardameta a Rossi Devuelve la pelota a Rossi por bajo Al avance con la pelota a Rossi Rossi tocó cortito para Quintana Quintana le dio la pelota al medio Va para de Los Santos, de Los Santos a Barrio Lleva la pelota a Barrio por la extrema derecha Tocando atrás en dirección de Quintana Jefferson Quintana para Facundo Mayo Al ataque con la pelota defensor Sporting Ganando Peñarol por no cero Lanzan bajo para Balboa La va llevando Balboa para atrás Jugó la pelota para el Max Central Mayo Lleva junto con Quintana Quintana entregó la pelota para Barrio Arranca Barrio, cruza la mitad de la cancha Va en dirección del puntero Campos Tirará a la izquierda Abrió para Lizar y coloca al medio Saca con golpe de cabeza a Ramos Busca tomar la pelota a Ravino Pierde, lo marcó Busque Que le quitó violentamente Para colocar en dirección de Beatriz Pierde la pelota Beatriz Tomó Kevin Méndez Al avance Méndez se va como puntero izquierdo Avanza contra la pelota Busca colocar un centro yo La toca al medio Pelota que vino para Biates Biates le dio a Cristóforo Al ataque Cristóforo Con la pelota Cristóforo Para colocar a Gargano Gargano para Cristóforo Cristóforo entregó para atrás una pelota Vino a buscarlo Otra vez la saga de Peñarol por Rack La va llevando Rack El U de dos hombres El U de tres hombres Escapó Rack Jugada personal Tocó por la punta derecha Vino un centro de la Quintana Cabezazo al medio Va para Rack Da media vuelta el zaguero Toca para la Quintana Peligro de gol Va a colocar un centro Maniobro la Quintana Tiro centro Blanco Violencia Fuera de la cancha Por sobre el poste horizontal Gol Gol Entró Gol De Peñarol a Quintana Me parecía que se había ido Pero entró y bajó La pelota estrendosamente La Quintana tiró cruzado La verdad Sinceramente me lo comí Iba la pelota A perderse afuera Me pareció que salía Por arriba del polo Y creo que el arquero Se comió lo mismo que yo La pelota Entró increíblemente Gol de la Quintana Peñarol Peñarol gana 2 a 0 Un gol raro Como su trayectoria De pelota Gana Peñarol 2 a 0 La Quintana Todo el segundo Cuatro del segundo Tiempo Bueno la pelota se iba afuera Y bajó como Como una plomada Cayó como bomba Como una plomada De espaldas del arquero Rossi Que dio por sentado Que la pelota Se iba afuera Aquí están atónitos Los hinchas de defensor Que no lo pueden creer Todos quedaron Mirando para el costado Como si la jugada Siguiera Y la pelota Se metió en el arco Distracción del arquero Esto parece un déjà vu El primer tiempo Pasó lo mismo El gol Lo encontró rápido Peñarol Pero ahora Con error de Rossi Gana Peñarol 2 a 0 El árbitro está parado En la mitad de la cancha Todavía no se reanuda Si se reanuda No pasó nada Levanta la pelota Tenía razón entonces El árbitro Matonte Resta con golpe de cabeza La pelota Defensor Sporting Balón que va para El Jorge Balboa Tiro violento Gol El Defensor Sporting Golazo Golazo de Balboa Vio mal parado a Dabson Estaba unos metros adelantado Se la tiró por arriba Ya había fallado Dabson En la jugada anterior Vuelve a estar adelantado Se la manda por arriba Balboa y descontó Defensor 17 del segundo tiempo Balboa un golazo Gana Peñarol 2 a 1 Descontó Balboa Un golazo de Balboa La dejó picar Y le pegó de lleno Con la parma del pie Por arriba de Dabson Que estaba adelantado No llega a los palos De los costados Y ahora no llega El travesaño Por arriba se la metió Balboa Que revive en el partido Rocky Balboa Le pegó un golpe De knockout Para Dabson Descuenta Y se pone 1 a 2 En la cifra Que va a tomar Defensor Sporting Vendrá la pelota Contraria penal Va a rematar La pelota Defensor Se va a adelantar Para colocar la pena El rabino El hombre Que le va a pegar Con un tiro libre Piden varios hombres Está esperando Los Santos Está esperando Quintana Está esperando También para cabecear La pelota El zaguero Mayo Viene el tiro libre Cerrado Entró Mayo ¡Voy! 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 El Defensor Sporting Mayo Fue la pelota larga Cucharé Por parte de Mayo Que quedó Allí contra la pelota Y decreta el empate Cuando transcurren 24 minutos de juego Empató Defensor Se nos venía diciendo Que no andaba bien Atrás Peñarol Fue el centro cruzado Y Mayo El zaguero Empató El partido Están 2 a 2 Tremendo dramatismo Momento Importante en el partido Premio A la perseverancia De Defensor Sporting Que nunca bajó Los brazos Que nunca dejó De atacar Y de crear Y de generar Y de ir por el partido Cuando Peñarol Hizo cambios defensivos Para sostener el resultado Encuentra el empate Defensor De la mano De Lizari El argentino El mejor De Defensor Sporting Empata el partido Empata el partido El zaguero La cuchareó Para poner el 2 a 2 Que es mal Que es mal Que es mal Que es mal De largo Venir el córner Pide Viatti Para cabecear Pide también Rack Allí va a colocarse El córner Viene el puntapié Pequina abierto El cual habrá que revisar Si lo es Gran partido En el Francini Que es mal Es que es mal